La percepción de la minería podría ser mejor si los gobiernos se acogieran a mecanismos de transparencia y enfoques gerenciales eficientes que permitan a las comunidades beneficiarse de una justa distribución de los fondos mineros. Víctor Bautista trata este tema en dos minutos. Buenas noches, Víctor. Muy buenas noches. Saludos. República Dominicana suscribió hace unos años un protocolo global de alta relevancia para la minería. Se trata de la Iniciativa para la Transparencia de la Industria Extractiva, conocida en inglés como EITI. La transparencia en ese sector, especialmente en el manejo de los fondos mineros, es clave. Tenemos años de oscurantismo y de manejo discrecional en ese sentido, por culpa del Estado. Si las comunidades mineras recibieran todo lo que les toca distribuido desde la zarca del Estado, que es el recaudador, la imagen de la minería fuese otra. Lo digo porque contextos sociales donde la calidad de vida prevalece, la percepción suele cambiar para bien. En el pasado se avanzó considerablemente en esa iniciativa, pero desconocemos su estatus ni qué está pasando con ella. Por otro lado, existe un anteproyecto de ley concebido para dar seguridad, cumplimiento y consistencia a la asignación de los fondos mineros a las comunidades. Se trata de iniciativas que, puestas en práctica, constituyen los pivotes más importantes para una comunicación que tienda a cambiar percepción. La comunicación por sí sola no hace milagros. Se requieren buenas prácticas que permitan el desarrollo de narrativas que contagien en términos positivos. Contar con algoritmos, inteligencia artificial, plataformas inteligentes y modelos de comunicación de avanzada no es suficiente si no hay buenas prácticas. Todo se queda nulo. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.